Amelia, con Jorge siempre vamos recorriendo la ciudad y empezamos a ver a repetición el cartelito con este símbolo propio. Amelia Torrieri, ¿por qué hoy ya estás en casi todas las obras? Bueno, no sé si en casi todas, pero sí, hemos tenido un crecimiento importante en los últimos años. Generalmente yo creo que tiene que ver con ese ir y venir que hacemos con los arquitectos de tratar de adaptarnos a sus proyectos, a sus ideas, tratando de modificar lo menos posible, que la estructura se adapte a lo que es la idea y yo creo que en principio básicamente ha sido el fuerte de este estudio. Así que bueno, tenemos gente muy capacitada para hacerlo y a su vez obviamente tengo mis colaboradores en la parte de ingeniería, tanto a veces externos como la gente que está trabajando conmigo ahora acá. ¿Y en qué momento de cada obra empezás vos a trabajar con el profesional, con el cliente? ¿En qué etapa de obra? Depende del cliente, lo ideal sería que desde la gestación de la obra, porque después modificar el proyecto para tratar de adaptar a la ingeniería, perdón, se complica. Entonces lo ideal sería que de entrada, desde que se empieza a gestar ya, se empezara a consultar al ingeniero. Entonces en esa etapa está bueno cuando empezamos a desarrollar con el arquitecto ese trabajo, ese feedback, ese ida y vuelta de que se proyecta, se coloca estructura, se sugiere, vuelve, se cambia, se adapta y bueno, desde el comienzo te diría que es lo ideal. Bueno, vamos mostrando imágenes de las obras en las que ustedes participan. Nombrame alguno de los clientes que para ustedes son referentes a la hora de presentarse como estudio. Bueno, tenemos desde estudios a Rillaga Parola, Rubio, el estudio del arquitecto Puig, arquitecto Dubs, por ejemplo, en Entre Ríos, también trabajamos con mucha gente de Entre Ríos. Trabajamos con empresas como, por ejemplo, el Sanatorio Santa Fe. Hemos trabajado con el arquitecto Nicolini también para la obra de Puerto Chico. Estudio Magnar de Puyol, el estudio Cuesta de San Justo. También el arquitecto Galopo de Frank. También hemos trabajado con el ingeniero Costa en algunos edificios, en varios edificios inclusive en el que está por salir. El primer certificado LID. Exactamente. Gasser también hemos trabajado con muchos edificios de ese estudio. El arquitecto Maidana, también obras del arquitecto de Orellana, Craig. O sea, varios estudios grandes de la ciudad de Santa Fe. Bueno, el estudio Benussi también, con sus Torres Alén, con PH Guadalupe. Pero bueno, a veces, como te digo, por contratación directa o a veces son los arquitectos contratados por estas empresas los que nos convocan a nosotros para que hagamos el cálculo de estructuras. Te puse en esto de nombrarlos a todos, no van a estar todos, ya se sabe, no te pongas nerviosa. No, sí, fue un compromiso importante. Pero sí, quedan muchos estudios y empresas, pido mil disculpas de las que no he nombrado, pero sí, la verdad es que hay muchos clientes y es un orgullo para el estudio. Bueno, siendo mujer al frente de esto, ¿se puede, fácil, lo disfrutás? Sí, no es complicado. En realidad nosotros tenemos un manejo con el profesional directamente y ese rubro, que en este caso es la arquitectura, está sustentado también por varones y mujeres. Así que el trato es igual, es fácil, es rápido, es sumamente dinámico. Bueno, cerrando, ¿cómo se comunican los que aún no han experimentado el estudio de Amelia Torrieri? Siempre tenemos las opciones tradicionales de mail, ing.ameliatorrieri.com, por celular 342-5146-444 o al estudio en calle Corrientes 3365.